¡Ey! ¡Prende el humo! ¡Usted va a la captiva! ¡Dos tres, dos, 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 dos! ¡Bate el humo! ¡El tráfico color verde! ¡No te venga, no te venga! ¡A la institución de Okちら! ¡Usted es parte de arriba! ¡Que como siempre! ¡De tal gente vino y balca en nuestra vida! ¡Corre, corre! ¡Prende el cuenche! ¡Prende el circuito natural! ¡Y las fuentes que no se presentan! ¡A hablar de la comunidad partida! ¡No se Bartan con estos trabajadores! ¡Siempre buscando bien de nuestra comunidad! Y aquí, la inquietud, por ser presente, precisamente, para poder celebrar a la OCHI, los 3.001 respetos, que, precisamente, hoy estamos viendo nuestro nuevo aniversario. Y hasta aquí, comienzo a los españoles, todos los árbitros, tienen de su problema, la fuerza pública. Regreso a todos los ciudadanos, y, en el sector, los 2.001 respetos. Ahí están las cuanturas, fluidos de Chincha. Ahí está, la inquietud, la inquietud, la inquietud, José, Juan de Ibera. Por favor, señoras y señores, la encuesta, por tanto, por esta manera, punto máximo, de nuestra ciudad de Ibar, ahí está, el uno que mueve el banderino, instintible, con la mirada en frente, y el espacio de diario, que están repitiendo en estos momentos, señores y señores, precisamente, el espacio de la frente, de nuestras oficiales, donde se encuentran las autoridades, cerca, de las municipalidades, y también de la mayoría, que están viendo el espacio, que los señores y señores, 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 en el centro de Ibar. de los señores y señores, en el centro de Ibar. ¡Sigue! 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 ¡Vamos bien muchachos!